Bueno, seguro me conocen, pero soy Luna Valente y hago este video porque lo quiero subir a las redes de Karol la persona que me dio vida, la persona que me creó como ella dice en las entrevistas, es como que este personaje le llegó como una muñequita y la tuvo que crear día a día yo como Luna Valente quiero agradecerte por todo, por crearme así de bonito porque cada vez que entrabas en mí era increíble todas las aventuras que vivimos, los golpes, el crecimiento y estoy muy agradecida por todo el apoyo que nos han dado a ustedes los fans que me quieren a mí como Luna y la aman a ella como Karol fue un gran descubrimiento todo lo que pasamos un gran crecimiento y estoy muy orgullosa de ti Karol porque sé que después de este gran reto vas a cumplir otros y se vienen cosas maravillosas para ti y estoy segura de que vas a cumplir todos tus sueños solo quería hacer este video para darte las gracias gracias por crearme, gracias por día a día entrar en mi piel y ser yo Luna te deseo todo lo mejor y nos vamos a ver en un futuro juntas yo lo sé es un gran recuerdo para mí y yo esté donde estés te voy a acompañar siempre te amo muchísimo Karol y gracias por darle vida a Luna Valente hola Luna bueno, pues en este momento hablo como Karol Sevilla quiero decirte que todo este tiempo hemos vivido aventuras increíbles pasando el tiempo atrás recuerdo que llegué a los 15 años me dieron la oportunidad de poder leer como eras y me dieron la oportunidad de poderte crear entrar en tu piel y realmente quiero darte las gracias porque fue un gozo fue un privilegio fue tan fácil poder entrar en ti poderte crear somos muy idénticas en muchos aspectos me ayudaste a ser mejor persona y también aprendí muchísimo de ti aprendí que los sueños se hacen realidad si uno lucha por ellos y aprendí que si te caes tienes que aprender a levantarte solo quiero decirte que fue difícil interpretarte tener que aprender a patinar así de la nave en 6 meses y fue un poco difícil tantas caídas pero yo creo que esas huellas, esas caídas las voy a llevar siempre en mi corazón contarte que me llevé a mi casita en la lajera donde guardas tu medallita y la tengo conmigo el día que yo te deje de interpretar te voy a guardar siempre ahí vas a estar siempre ahí guardadita en una cajita porque para mí eres mi princesa favorita de Disney y no quiero que creas que te voy a dejar para siempre en ese lajero cada vez que te necesite te voy a llevar conmigo fue un privilegio fue un gozo fue un crecimiento fue conocer otra cultura conocer muchas personas y conocerte a ti fue increíble eres una persona porque no eres un personaje eres una persona que cambió mi vida totalmente solo quiero decirte gracias por darme la oportunidad de entrar en tu piel gracias por dejarme vivir esta gran aventura que estoy viviendo en este momento y no te quiero decir adiós te quiero decir hasta pronto creo que fue un maravilloso viaje lo que pasé contigo ya tres años el poder de interpretar tres años de entrar en tu piel y gracias gracias de todo de todo de todo corazón espero que te vaya muy bien y creo que este es el momento para dar el paso que yo quería dar ahora es mi momento como Carol Sevilla y estoy segura de que tú siempre me vas a acompañar así que gracias Luna Valente por ayudarme a ser valiente siempre solo quiero decirte hasta pronto Luna te amo muchísimo